Mi nombre es Joana Alejandra Español-Restín, soy diseñadora gráfica y técnico en desarrollo de multimedia. Siempre me ha gustado caminar, porque puedes mirar a tu alrededor, además te despejas, uno como persona creativa, pues el estar encerrado, pues eso sí lo, digamos que te apaga un poco. El ambiente de esta ciudad es muy inspirador y la gente, chévere. Llego caminando hasta aquí, hasta el centro de emprendimiento, saludo a mis compañeros, llego a mi computador y es a trabajar. El proyecto Pasto Vive Digital tenía una imagen, una imagen en la que se quiere mostrar a Pasto como una ciudad tecnológica. Entonces, teniendo en cuenta esa imagen, se recreó para la parte del videojuego. Fue cuando se empezó a hacer los modelos, el centro de emprendimiento, la alcaldía, los parques. Luego iniciamos con la parte de desarrollo, la parte de codificación y también la parte de ilustración para los jueguitos internos, que son en 2D. Nuestro personaje principal es un emprendedor. Entras al videojuego y tienes una escena en 3D, donde tienes que recorrer la ciudad. Dentro de la ciudad hay unos ítems que recoges, puedes interactuar con diferentes personajes, como por ejemplo SuperTik. Es un personaje que lo va a estar ayudando a nuestro personaje principal en todo el recorrido de esta escena. Pero también, por ejemplo, si tú entras al centro de emprendimiento, vas a encontrar un jueguito en 2D, que tiene que ver con la parte de emprendimiento. Nuestro personaje salta de plataforma en plataforma recogiendo unos ítems que te van a dar ciertos puntajes y para poder cumplir unas metas. El juego está dirigido más que todo a los niños para enseñarles a emprenderlo. Hicimos un testeo del videojuego para que ellos lo conozcan. Los vi contentos, pues estaban, algunos me hicieron unas recomendaciones y todo. Pues esa era la idea, que lo miren, que lo jueguen, que digan, no, mira, podemos hacer esto, me gustaría que el juego tenga esto. Esa era la idea principal de ese momento. Y en los cursos que dictamos acá en el Biblam Nariño, se les enseñó a hacer varios grupitos de muchachos. Se les enseñó a desarrollar un videojuego desde la parte, desde el inicio, desde la idea hasta la parte de desarrollo. Si ingresas a la página de pastoibedigital.com, puedes jugarlo en línea, bajarlo para tu computador, instalarlo. Está disponible en cualquier plataforma para que los chicos tengan acceso a él y lo puedan jugar.